Hola a todos, bienvenidos a un día más a este nuestro canal Hoy estamos en Florencia Voy a estar aquí pues el próximo día y medio He llegado con autobús desde Roma Pero bueno, ya estoy aquí y vamos a empezar nuestros días en Florencia Me habéis escrito mucho, así que preguntándome si he estado ya en Italia y demás Yo he estado ya varias veces aquí en Italia En las ciudades que estoy visitando ya he estado Solo voy a hacer una nueva que lo veréis al final Y en mi opinión siempre me ha gustado más Florencia que por ejemplo Roma Roma no es una ciudad en la que yo viviría Florencia me lo podría pensar Me encuentro ahora mismo en la Piazza della Nuntziata Lo primero, perdón a todos si lo estoy diciendo mal No es una de las plazas más famosas Es lo que se conoce como plaza menor Pero vamos, lo que se conoce es la iglesia de la Nuntziata que está detrás de mí Y la estatua aquí de Fernandino primero Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es recorrer todas las plazas que pueda Aunque no sean muy grandes o aunque no sean muy famosas Para que veáis pues, no sé, que Florencia es bastante, bastante bonita Me gusta muchísimo Y si miráis al final de la calle se puede ver la plaza del Duomo otra vez Bueno, me encontraron en la Basilica de San Lorenzo Que es una de las iglesias más grandes de todo Florencia Se encuentra en la zona centro a una calle del Duomo De la plaza del Duomo Es el sitio principal donde se enterraron a toda la familia Medici de Italia Todos los miembros están aquí enterrados Al parecer hay como una guerra en Florencia entre las iglesias Porque todas dicen que son la más antigua de Florencia Esta es una de ellas Y durante 300 años, durante 3 siglos Fue la iglesia principal de todo Florencia Me encuentro ahora en la Basilica de Santa María Novela Se conoce como la primera gran basilica de toda Florencia Y se completó en el año 1470 Desde entonces está aquí en pie En una plaza gigantesca con muchísimos restaurantes, muchísimos bares Obviamente quien quiera comer aquí tiene que pagar el precio por ello No solo por la comida, sino que la localización también se paga, obviamente Bueno, estoy ahora de camino al Palazzo Becchio De camino os quería contar una cosa básicamente que me ha llamado mucho la atención de aquí de Florencia Yo he estado varias veces, pero este recuerdo como que lo he querido borrar siempre Y es que aquí en Florencia existe muchísimo, muchísimo mercado de pieles, de animales y de cuero Y es una cosa que yo odio totalmente Y odio obviamente muchísimo que cada 3 tiendas haya una llena de bolsos y de cosas hechas con cuero Y es una de las cosas que a mí de Florencia no me gusta Florencia me encanta Me parece una ciudad muy dinámica, tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas cosas que visitar Pero si hay algo que odio de Florencia es todo el mercado de pieles, de animales y de cuero Lo odio, lo odio He pasado antes a través de uno de los mercados más grandes de cuero que hay aquí en Florencia Y es que el simple olor, yo casi vomito No sé si algunos compartáis esta opinión conmigo Simplemente es una opinión Tanto como tengo buenas de la ciudad, también está esta que me parece horrible Acabo de llegar al Palacio Becchio que es el que veis aquí detrás Ahora mismo es el Ayuntamiento de Florencia Y la plaza en la que está se llama Piazza della Signoria Signoria, Signoria No tengo ni idea de cómo se dice, lo siento El palacio empezó a construirse en 1299, pasó por muchísimos nombres Y una cosa interesante, un poco cruel, es que en esta plaza ocurrieron muchísimos asesinatos Muchísimos ahorcamientos de criminales y demás Y pasaron todas aquí en esta plaza, justo enfrente del palacio Ahí tenemos la copia del David de Michelangelo Y ahí tenemos la galería de estatuas que se llama Loggia dei Lantzi Este que tenemos aquí es Perseo con la cabeza de Medusa Esta es la representación del rapto de las Sabinas Justo detrás tenemos a Hércules y el centauro Neso Estos son Patroclo y Menelao Andando literalmente uno de los dos Una calle desde el palacio, desde el palazzo Vecchio He llegado hasta la piazza di Santa Croce Donde está la basílica del mismo nombre Esta iglesia que tengo detrás es la principal iglesia franciscana de Florencia Es una basílica menor de la iglesia católica Está a unos 800 metros andando desde el Duomo Y desde el palacio Vecchio, como digo, es una calle para abajo y ya está Y esta basílica se conoce también como el templo de las glorias italianas Porque es donde están enterrados muchos de los italianos más famosos Como Galileo, Michelangelo, Machiavelli, filósofos, escritores y demás Todas las grandes glorias italianas están enterradas aquí Por eso también se conoce como el templo de las glorias italianas Y ahora estamos cruzando el puente Vecchio Es un puente medieval en el que antes se vendían cosas como carne, animales y demás Y ahora es un puente en el que únicamente se vende joyería En marcas conocidas mundialmente como Rolex también están ahí O Cartier y demás Es decir, es un puente muy muy caro Vosotros imaginaos si el puente se cae El puente Vecchio cruza el río principal de Florencia que es el Arno Y una cosa interesante es que el puente Vecchio no se destruyó durante la segunda guerra mundial Se dejó intacto ¿Por qué? Pues no se sabe, pero se respetó, no se destruyó Aunque muchos dicen que fue una orden expresa del mismo Hitler Se dice además también que el origen de la palabra bancarrota Se originó en el puente Vecchio Ya que banco en italiano es mesa El vendedor no conseguía, no podía pagar sus deudas Tenía deudas muy altas que no conseguía pagar Y por eso los soldados vinieron y rompieron su banco, su mesa Y de ahí bancarrota Además el puente es bastante cortito Se cruza en dos minutos, eso sí, por toda la gente que hay pues puede tardar un poquito más Pero es muy cortito y bajando a la calle donde termina acabamos en el palacio de Pity Que está detrás de mí Es del renacimiento y fue una de las residencias principales de la familia Medici Casi un siglo después de su construcción En 1548 la familia Medici lo compró Y ahí es cuando se convirtió en la residencia principal de las familias más poderosas de la Toscana En este caso de los Medici Una de las cosas más interesantes y más importantes de este palacio Es que en el siglo XVIII fue una de las bases principales de Napoleón Y ahora mismo es el museo más grande de toda Florencia Para que os hagáis una idea de lo grande que es Su parte principal mide 32.000 metros cuadrados Y está dividido en varias galerías y museos dentro del mismo museo O sea que es gigantesco, os lo podéis imaginar Una de las razones de cruzar el puente Vecchio Es que andando un poquito más, andando unos 15 minutos más Se puede llegar a la plaza de Michelangelo A la plaza de Michelangelo se puede subir de varias formas La forma inteligente es subir en el autobús o en coche Pues no, yo estoy subiendo andando Y si no sabéis cómo es el camino Son unos 15 minutos así Andando puesta arriba Sí señor, vamos a ello He de admitir que recordaba la subida peor No ha sido difícil Muy bien, todo bien Y las vistas son impresionantes Bueno, veréis Bueno amigos, con esta puesta de sol ya me despido de vosotros Terminamos el vídeo aquí Yo como siempre espero que os haya gustado este vídeo muchísimo Si es así me lo podéis hacer saber como siempre mediante un like Y por supuesto, si aún no estás suscrito a mi canal No sé a qué esperas Suscríbete ya para no perderte ni un vídeo más Porque muy pronto estaré subiendo la continuación de esta aventura La aventura italiana no termina Solo la de Florencia Pero seguimos viajando Así que suscríbete para no perderte ni un vídeo más Y nosotros nos vemos como siempre muy pronto con un nuevo vídeo No te olvides Chao, chao